Buenas noches, ¿estás? Estoy viendo que salgo de la lluvia. Ya sé, el pie está cañón. Uno sale con un outfit y tiene que cambiar la cara ahora por el fin. Pero hoy sí está muy caliente. Claro, ¿cómo has estado con este encuentro tan maravilloso? Con este sencillo. Pues muy bien, la verdad muy feliz. Es muy agradecida, sobre todo con toda la gente que nos ha apoyado este encuentro. A mí también nos ha empezado a la gira. Entonces nos vamos así, ya pasó mañana hasta pico. Tenemos Jodalajar el 10 de octubre. Montevay y Marcos, en la Seguridad, ya tenemos tres fechas para tener un plazo. Es algo increíble y estamos muy felices. ¿Qué les pasa con ModV7, que nada más tenían ciertas fechas y les dijeron que haganse casi cuarenta? Pues imagínate, estaría divertidísimo. La verdad es que lo estamos pasando muy bien. Es un buen encuentro en donde todas nos llevamos muy bien. Ari es una profesión increíble. Ha sido una excelente parte agua, sobre todo en este nuevo encuentro. Y pues imagínate, estaría increíble. Ojalá así la gente viera y estar en los sitios, hasta que la gente volví. Viene mi novio. Mi novio que está ahí, pero a mí no me gusta salir mucho en las cámaras. ¿Cuál es la comedia? Sí, guay. Ya en noviembre cumplimos cinco años. Pues no, todavía no planes de boda. Ahorita estoy bien procada en este reencuentro. Pero sí, claro que me encanta la casa. ¿Tiene la boda así que para organizar las familias? Ah, por supuesto. Ese creo que es un sueño de muchas mujeres, ¿no? El poder tener la boda y ya después transformar su hogar. Que eso también funciona mucho. Sí, la gente sabe que sí quiere hacer, pero todo en su tiempo. Adiós. Pues él no, no está en el medio de las otras cosas. Hombre de negocios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!